Chicos, que onda, que onda, esto me apareció la otra vez, le damos aquí y continuar, bueno, como les decía, o como nunca les dije en realidad porque me lo estaba diciendo a mi mismo, los videos de ¿Qué es? Lo estoy porque cambié un poco el formato porque el primer video que fue de Dark fue como, no sé si explicarlo, fue un poco gameplay, es lo que yo no quería, que sea gameplay, lo quería un poco más dinámico, después hice el de Cats, el cual salió más o menos como yo quería, pero fue muy cortito, dos minutos, entonces digo, a ver, si el video de Cats me gustó como lo hice, pero fue muy cortito, podría ser otra serie que se llame Probando Tres Juegos, o algo así, Probando Tres Juegos y diciendo ¿Qué es? Fin, ¿sabes? O Top, o si no, este, Tres Juegos que probé Top, algo así, algo así, ya me veo el nombre, pero el punto es que van a ser Tres, Cuatro, yo que sé cuántos juegos, los voy a editar, lo que jugué más o menos, y después, y en eso digo lo que es, lo que yo lo vi, lo que yo, sin, y obviamente una calificación, y aparte también me di cuenta de otro error de la serie de Cats, estuve probando unos cuantos juegos y hubo algunos que, por ejemplo, este, son juegos que son buenos, pero como para que grabarlo no da y más bien sería jugarlo en silencio, o son más de historia, ¿ves? y por ahí es más de leer y comentar y editar todo eso, arruinaría la experiencia del juego y lo que ustedes ven desde un gameplay o un pequeño resumen, entonces esos juegos los voy a llamar Tres Juegos que no grabaría, ¿sabes? algo así, no sé, pero más bien, y si no me gusta el juego, ¿qué hago si no me gusta el juego? ¿entienden el problema? el juego podría estar bueno, pero capaz que no es mi gusto, entonces sería como, como que no, por eso voy a hacer Tres Juegos que no me gustaron, algo así, pero el punto es que voy a dividir un poco a esa serie en, en distintas secciones, o capaz que en distintas series, o simplemente los juegos que no me gustan, no los subo y ya está, ya veré, ya veré, pero bueno, era ese el mensajito que le querías dejar, mientras grabo aquí en mi Supervival, de Minecraft, Supervivencia, Supervival, bueno, y como último, le voy a dejar aquí alimentando mis vaquitas, pero, ah, la otra vez le dije que no rompía los trigos, bueno, eso no los rompí, rompí estos, así que con, porque estos no son míos, estos son de la aldea abandonada, ¿qué verga? no planté acá, bueno, relleno la composta, perdón el celular, pez, que soy famoso, nada, era broma, grupos, todo, pez, tú, grupos, nada más, a ver, voy a sacar un, ¿qué? saquemos, esto sirve, ahí está, voy a sacar un poco de composta, no sé, con cinco yo creo que ya está, bueno, ni siquiera creo que llegue a cinco, pero, toda la que me dé, uy, no, me dio tres, una vez veamos si con unas cuantas semillas llegamos, a ver, ta, vale, vamos a replantar, pam, 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 oh, me quedé sin nada, turu, tun, 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 turu, tun, tun, música de Minecraft, algún día voy a hablar de Minecraft, pero eso sería, tengo que estar preparado, ¿sabes? no cualquiera habla de Minecraft, bueno, me la voy a jugar, usando trigo para hacer crecer trigo, stonks, ahora vamos a ver, ¿cuánto tengo? cinco, ah, mira, justo lo que quería, capaz que necesite más, no lo sé, la verdad, oh, casi piso esta sandía, son mi planta favorita en el Minecraft, la sandía, acá, aquí, oh, aquí necesitaré más, uno, ¡no! perdonen chicos, no pasa nada, cosas de gamers, bueno, ya sé que voy a hacer, lo siento, papa, yo sé que no está toda cocida, va, digo, crecida, pero yo voy a cosechar igual, ¿por qué no? ok, ah, mira, me tocó una venenada, venenosa, no sé, creo que suele para encantamiento o algo así, pero no estoy seguro, la verdad, y ya que estamos aquí, vamos a la zanahoria también, nada mejor que una rica papa, sacamos esto, y esto, fin, ahora pongo de nuevo la zanahoria, por aquí, acá, y bueno, con esto voy a hacer un poco más, ¿cuántas necesito? bueno, necesito mucho, no sé cuántas haré, pero, mucho, seguro, a ver, a ver, a ver, a ver, chan, chan, bueno, el avísora ese, el que se quiera ir del video, ya puede irse, pero yo voy a terminar de hacer esto, y a ver, ¿se podrá? no, no se puede, ah, mira, la papa rellena mucho más, o sea, la probabilidad creo que es mayor, sí, 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 sí que es mayor, bueno, a ver, tengo otros cinco, espero que con esto ya me baste, a ver, a ver, tan, 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 vamos a hacer, este aquí, este aquí, está mal, ¿cuánto queda? solo dos, oh, mi voz, bueno, por cierto, la sandía crece rapidísimo, así que, con esto ya estaría, creo, creo que hasta que termine de hacer esto, hasta, hasta ya se va a crecer el tibón, video alimentando vacas en minecraft, todo en minecraft, a ver, a ver, vamos a ver, uno, dos, ahora sí, si no lo hago así, si no lo hago así, perdonen, pero es que, me gusta que esté así, perdonen, los perros que gritan, oh, un comerciante, no puedo agarrar más trigo, tiremos, la flecha, al toque, bueno, ahora sí, voy a dormir, y de ahí, no, esta no es mi cama, ahora sí, bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? a alimentar las vacas, ahí voy, pero esperen, ¿cómo? y alimento las vacas, y termina el video, ¿qué prefieren? ¿que lo haga en silencio? o que lo haga, ahí no, si se me ocurre decir algo, digo algo, mientras tanto voy a alimentar a las vaquitas, venid vacas, venid, son una cuanta, poquita nada más, un pequeño ganado de vacas, como se debe, al toque, pe vacas, está aquí suena, está aquí suena, a ver, a ver, venid, venida por mí, pero con la cara destapada, venid a daros de hostias conmigo, ahí está, me subí el caballo, me encanta esto, porque te subes de niveles, uh, a ver, vamos a alimentar a Bessie, ven, pequeña vaca, ahí está, ahí está, come, 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 ya creo que están todas, a ver, ¿quién más? ¿por acá no? seguro que por aquí hay alguna que no, ahí está, bueno, voy a buscar la experiencia, no es mucha, pero, es trabajo honesto, ah, es cierto que había acomodado los cofres, por fin, me había olvidado de eso, hablamos chicos, hablamos, 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 Gracias por ver el video.